¿Cómo están gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez de Five Nights I'm Freddy Número 4 Entonces Vamos a empezar Tercera noche Ustedes prácticamente son los que se van a gozar de mis sustos Mientras que yo ya lo paso muy mal Sin tranquilidad Así que bueno, empezamos A ver Vamos a escuchar Bien, no hay nadie, no hay nadie Usted es muy pro A ver Chisto Bien, bien, bien Silencio Ah, Foxy Ya te ibas a entrar, amiguito Ay, la cague Puta madre A ver No me puedo desconcentrar Sí Puede seguir ocurriendo Eso es hermoso A ver Aquí 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 adentro Volteamos acá Los puntitos ya están volviendo A ver Ahí Aquí, este bonito Aquí no entras Acá no entras Ah, no hay nadie Ah, no me jodas Ya entraste Maldito 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 Puta madre Malditos que peca a este bobo son Son escalofriantes Rápido pues Foxy Que me van a matar Por su culpa Tengo que resistir eso Nadie 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 Vamos por acá Vamos a matar Vamos a matar a ese Demoníaco Que van a matar O sea, me mataron ya Me mataron O sea, me va a matar Koke No sé por qué Ya me ha pasado What the fuck En estos momentos Estoy sudando Estoy sudando Por el momento Estoy Estoy cagado de miedo O sea Este es el juego más terrorífico Que yo he podido jugar en mi vida Un amigo me dice Juega harto Y ahora es que te acostumbran Pero es casi imposible Que yo me acostumbre Puedo jugar un juego de terror Me mataron Creo que la cagué Ay no Nada Hermoso Eso es divino Acá Bien Muy bien Misión Eh Rapidito Eso fue O sea Eso fue Divino Me mataron No No podemos perder Vamos otra vez aquí Esto salta muy Vamos Sigamos Ay vamos Súper bien Ya ve Ay Tengo miedo Pero estoy muy contento O sea Es que no No respiren Es otra cosa muy poderosa Que me encanta Vamos Super Me encanta Que hayamos tan bien O sea Este juego Ya lo tengo calculado Fríamente Y 100% calculado Que lo vamos a ganar Es que yo soy un pro Bueno no un pro Pero si juego ya más Es que Mami es Cupcake Es Cupcake El mismo Me mata Cada rato No escucho ni piola Nadia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que la cague No no la ha cagado O sea No estaba muy seguro Si escucho una respiración Estoy muy asustado La mía de Cupcake La puta Mientras sigamos con esta No hay por qué Preocuparnos Mucho Yo no escucho nada Posible pues Que me ayano a matar Las 5 de la mañana No no hay a nadie Bien Vamos para acá Rápido Rápido Pasa a las 6 Pasa a las 6 Pasa a las 6 Por favor Tengo mucho miedo Ay puta Ay Tumbias a mis autífonos Bueno amigos de YouTube Esto es todo por hoy No olviden dejar el pulgar arriba Si les guste el video Suscribanse A los que quieran Y jugar Five Nights at Freddy's 4 Y no lo saben descargar Yo les voy a dejar el link En la descripción de este video Para poder que lo puedan descargar Y así Que puedan jugar Y entender más la historia Bien Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse A este video Viernes o domingo Pero si estoy como muy Emocionado Para hacer eso Pues hasta de pronto Lo subo Lunes Miércoles Lunes y miércoles Porque Martín fue No puedo Porque estoy Entonces Me quedo por la tarde En el colegio Entonces Si muy rara vez Que lo suba Esos días Pero Viernes Viernes o domingo Si lo subo Sin dar alguna Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y Nada Que más les digo Chao Chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse